Ella es Jimena Sánchez, taekwondista de Pérez Celedón y parte de la selección nacional de este deporte. Ella compartió sus conocimientos con los más nuevos en la academia que comanda Obed Gamboa. Hace algunos días estuvo en los Estados Unidos, donde pudo compartir con atletas de diferentes países, un campamento al que le sacó mucho provecho. Hace unos días estuve en un campamento en Miami de alto rendimiento. Fue muy provechoso, ya que había muchas selecciones de diferentes países que tenían un nivel muy alto y nos ayudó a mejorar física y tácticamente. Jimena tiene clara una de las metas para este 2021. Una de mis expectativas para este año es ir a la eliminatoria de Juegos Panamericanos y clasificar si no es cancelada. Esta generaleña sigue adelante, aunque acepta que la pandemia complicó el panorama. Los entrenamientos han sido un poco más limitados por todo esto de la pandemia. Hace poco volvimos a entrenar presencial, pero igual se limitó un poco porque tuvieron que dividir los grupos en dos para tener las medidas adecuadas. Talento de Pérez Celedón, que sigue destacando.